Empezar sin Dios mediante, termina dos o tres cuadras de asfalto que sigue asfaltando en el día de hoy, calle Tucumán y algunas calles más que están hechas las canchas para poder asfaltar empiezan a trabajar sobre el soldado argentino, calculamos la semana que viene si el tiempo ayuda. Pero bueno, lo más importante era el convenio con el Cianse que vuelvo a repetir, están todos ustedes invitados para que lo conozca y va a ser un convenio importante e histórico para asaltos porque es sacar la basura del municipio, cosa que hasta ahora no había sucedido bueno, nos conectamos con el Cianse y yo creo que la noticia es de suma importancia. ¿Cuántas toneladas? Sí, te voy a decir, entre 20 y 30 toneladas calculamos que sale entre sábado y domingo y alrededor de 25 toneladas, si no me equivoco por día durante la semana. Es decir que con eso el camión, una vez que ya hablé con la cooperativa de residuos, estuvimos hablando, ellos clasifican, que clasifican el 10 o el 15% de la basura llegada, va a ir una tolva invertida, la tolva invertida va a tirar sobre el camión, sobre la batea del camión que va a viajar al Cianse y de ahí largamos con el camión. El Cianse trabaja los 365 días del año, los 365 días del año, las 24 horas. Es decir, que nosotros la idea es sacarla a la tarde a la basura de que el camión regrese y que vuelva a salir al otro día. Los costos están por determinarse. ¿Cuánto sale? Lo que sí nos sale mucho más económico que hacer los caramelos. Los caramelos y el empleo de máquinas y la rotura de máquinas que tenemos ahí adentro. Estamos tratando de determinarlo. Tenemos un costo aproximado de... 350 pesos la tonelada. 350 pesos la tonelada. Va a salir alrededor de 280 mil pesos por mes. Con viaje, al lado, alrededor de 200... Y si nosotros sacamos la cuenta, que bueno, ese es el tema de fondo que charlamos ayer, lo que gastamos... ¿Cuánto se gastan los caramelos que...? Sí, estamos en 120 mil pesos por mes. Por mes de caramelos, más todo lo demás.